¡Suscríbete al canal! 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 Santa Claus a veces les da regalos a las personas de que uno a veces no ha pedido sino que a veces les puede dar un regalo de que él quiere algo que él quiere pero mi pregunta es esta ¿Ustedes van a estar contentos o no van a estar contentos por igual manera? Sí, yo estoy contento Ok, déjenme 5, déjenme 5 Ángel déjenme 5 Ángel Es un placer, Máfer Es un placer, ok? Esperemos unos minutos más que esto ya se va a José Ok, ahora Juan, Rock Paper Suisse a ver quién va a ganar Ah, la Máfer ¡La Máfer! Máfer Espérate, falta 1 min Espérate Máfer, espérate ¿Estás contenta Máfer? Sí Voy a ver el primero ¿Estás contenta Máfer? Tú vas a hacer la primera, Ángel ¿Tú eres el segundo, Máfer? Ángel Ángel Ya, deja eso, oye el tele por favor Leave the TV alone ¿Ese de quién es? Mío Ok, ¿ya lo puedes abrir o no? ¡Los 12, Máfer! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad, doña Yaki! Guau! Mafer! Papas! Bueno niños! Llegué mi teléfono! Jujito! Mafer! Este es tu regalo! Mafer! 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 Te loco! Vamos a ver! Vamos a ver! Guau! Mafer! Mira, ¿Viste? ¿Viste Majer? Ahí está Wow ¿Qué te dije yo Majer? Si te portas bien Santa Claus Te va a traer lo que tú quieras No, no puedo trairte Páratelo de tu cara Vamos para la foto Ok Vaya pues ¿Están todos los tres ahí o? Ya Majer Majer, Majer, Majer Los dos nomás Aquí está la mamá Ok Majer, Majer Voy a preguntarle a Majer unas palabras Majer Majer Majer, ¿Qué dices tú? ¿Cómo te sientes? Bien ¿Qué tienes que decir? Gracias ¡Jajú! ¿Qué más? Hey, Merry Christmas Ya no estoy lavándola, Majer Gracias por el carote Ok ¡Feliz Navidad! Hey papi, Feliz Navidad Te quiero mucho Ok, falta Majer Wow, ok Aquí está Mi regalo de Majer Wow ¡Ábralo! 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 ¡Ven! ¡Rompe! 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 ¡Majer Un barbie Un barbie ¡Arran un barbie! ¡Es el barbie! ¡Abralo! ¡Se ve, abranlo, puedes! ¡Mira! ¡Guau! ¡Mira Majer! ¡Gonce su caballo! ¡Guau! ¡Mira qué bonito! ¡Gracias! Sí. ¡Cállate, Ángel! Ok. Ya estuvo, era más, ¿verdad? Ya estuvo. Yo creo que todos estos días no te ha portado bien. ¿Qué tienes que decir antes de que abres tu regalo? ¿Perdón? Antes de que abres tu regalo, déjame hablar. Si Santa Claus no te da lo que tú querías. Sí. ¿Qué tienes que decir de todos modos? Si Santa Claus te va a dar un regalo, si lo sigues. Un regalo. ¿Por qué? Porque es muy normal. ¿Qué tienes que hacer para que todo esté bien? Para que todo esté bien. Correcto. ¿Cómo lo puedes hacer? Vas a portarte bien desde ahora en adelante. Ok. Bueno. Aquí va el Ángel a abrir su regalo. Ya aquí le voy a dar la entrega de regalo al Ángel. Ah si Ángel, es sorpresa. Espérate. Este es tuyo. Con cuidado. Pero, que no se te caiga. Vamos a colocarlo aquí. A ver qué es. Rápelo todo el papel. ¡Wow! 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 ¡Oh! ¡Míralo! ¡Hijo de la madre! Ángel. ¿Cómo es eso Ángel? Mira. ¿Qué es eso? ¿Cómo se dice? Con cuidado. Un Xbox. ¡Wow! ¡Oh! 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 ¡Wow! Te gusto tu regalo. ¡Wow! ¡Estás contento! ¿De tu regalo? Espérate que te falta algo con esto. Espérate, Espérate, Espérate. Todavía no. Un CD. No, espérate. ¿Ya? ¿Te puedo dar yo? Ya, tú dale ¿Cómo? ¿Cómo? Siento ahí ¡Hijo de la madre! No, ahí viene uno, ahí ve ¡Hijo de la madre! ¡Hijo de la madre! ¡Hijo de la madre! ¡Hijo de la madre! Ángel Ángel, demuestra, demuestra Ángel ¿Quieres ver? Vamos a verlo Dos controles te dimos Vamos a verlo aquí a la cámara Para que juegue también Ahí está, Ángelito